Obras de artistas gráficos mexicanos y alemanes dialogan en una exposición que se presenta en el Museo Reina Sofía. Vamos a dar un breve recorrido por esta muestra en compañía de Francina Islas, nuestra corresponsal en España. El Museo Reina Sofía rinde homenaje a la gráfica mexicana y alemana con la exposición de Posada a Isotype, de Colvitz a Catlett. Una muestra que explora el papel del arte gráfico en las reivindicaciones sociales de ambos países durante la primera mitad del siglo XX. Hay un interés por lo anacrónico, hay un interés por aquello que aparentemente no está de moda y es un interés justamente para cuestionar, para criticar, para entender qué es lo que está ocurriendo. El arte que proviene o la tradición que proviene de Alemania tiene que ver con Kate Colvitz, por supuesto, pero tiene que ver con Gross, tiene que ver con Beckman, tiene que ver con Otto Dix, que se remiten, digamos, a Goya, se remiten a una serie de figuras que no son tanto las figuras de vanguardia. En el caso mexicano, la gran referencia es Posada, con este elemento que quiere ser voluntariamente popular. En la primera sección de la exposición dialogan los máximos exponentes de la gráfica popular germana y mexicana, Kate Colvitz y José Guadalupe Posada, dos estilos muy distintos que coinciden en la denuncia del drama social. ¿Por qué hizo Posada la aparición primitiva del árbol, cuando estaba en realidad usando un medio más avanzado tecnológico que le permitió producir grandes quantidades de imágenes de imágenes de árbol semblablemente auténticas? Esa es una contradicción muy importante, pero esa es una de las preguntas teóricas teóricas. ¿Por qué uno asume que una población illiteraria, o una población de clases trabajadoras, o una población rural, se siente más atractiva, más comunicativa con la pintura de árbol y la pintura de árbol, que con la imágenes tecnológica mediada industrial? Esa es una de las preguntas claves de la exposición. Tras recorrer la sección dedicada al expresionismo alemán, encontramos el trabajo del taller de gráfica popular mexicano, que reunió artistas nacionales exiliados como Leopoldo Méndez, Raúl Anguiano y Pablo O'Higgins. La talla de gráfica popular tiene su propia agenda para lidar con problemas mexicanos, por ejemplo, el movimiento cristiano, como he dicho, es uno de los ejemplos, hay muchos otros. La reforma agricultora es otra otra, la educación es otra otra, las campañas de literatura es otra otra, pero también se han engañado en el movimiento contra el fascismo, la muestra que reúne 450 obras provenientes de distintas pinacotecas del mundo, culmina con el desarrollo del proyecto gráfico denominado Isotype, y se podrá ver hasta el 29 de agosto. Para Canal 22, desde el Museo Reina Sofía, en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. ¡Gracias!